Hola, hola, ¿cómo están mi gente? El día de hoy espero que se me encuentren muy bien, aquí vamos a ir a hacer un video más, gracias por acompañarme, gracias por estar siempre aquí conmigo y si no te has suscrito pues también te invito a que te suscribas y me regales un like si puedes, ¿verdad? Muchas gracias, te lo agradezco, gracias por ese gran inmenso apoyo que pues me da en verdad día con día y ahorita vamos a ir a revisar por aquí uno, ese que ven ahí, ese chiquitito. Ese, ahorita vamos a ir a ver, a ver si encontramos algo, ¿verdad? Lo que encuentre por ahí pues se lo voy a grabar, así sea mucho, sea poquito, así que pues, ¡vámonos! ¡Wow! Miren qué bonito este, qué chulo está. Vamos a ver qué me va. Este es, esto es algo que está quebrado. Este está muy quebrado, ese. Tiene un gran vidrio quebrado, por eso no lo puedo llevar. Si no, ya saben que con gusto me lo llevo, ¿verdad? No, ya saben que hay más velas acá abajo, hay otra vela. Aquí pues me la voy a llevar. Voy a ver de este lado, acá. Este está quebrado. Este es quebrado. Tiene puras bolsas, vidrios, todas las bolsas. No, no hay nada más, así que pues, voy a meterme rapidito, ¿verdad? Hace como para medio ver y de aquí nos vamos, ¿ok? Voy a pasar a otro. Estoy acá. Son ganchos. No, pues no, este es vidrio. No. Vámonos mi gente, entonces. Aquí venimos a estos otros, vamos a ver qué tal nos va por acá. En estos, voy a poner los guantes. ¿Veis? Miren. No sé si ya pasaron por aquí más bien, porque están todas las bolsas rotas, miren. Oh, como de la zapatería. Como de la zapatería. Pero vamos a ver por acá. Este está vacío. Voy a ir del otro lado porque aquí hay muchas cajas así que las rompen. Y acá de este lado, vamos a ver. Miren cómo están las rojas. Oh, miren. Miren lo que encontré aquí, una bolsa grande. Que vean lo que encontré. Lo voy a meter aquí. En la casa vamos a ver qué es esto. Miren esto qué es. Wow. Miren esto, lo rompieron, pero así se baja de acá. Esta. Allá la vamos a abrir en la casa. Aquí tiene ahí. Este está roto, quebrado es la cosa. Miren esta funda. Cobilas. Aquí está. Wow. Miren. No sé si está, pero sí pesa. ¿Verdad? Todo esto lo vamos a llevar así. ¿Verdad? En la casa lo miraremos. A ver qué es. ¿Qué es todo esto? Aquí hay algo más, miren. Esto está roto, no, por aquí hay algo más. Miren, miren. Lámparas. Perdón, se rompe esta bolsa. Miren. Más cobijas. Cargadores. Miren otra cobijita. Miren, aquí hay más cobijas, fundas, fundas. Esto es polvizo, hermano. Cogete. Miren, voy a dejar esto y ahorita vamos a volver. Por más o menos. Ahorita voy a venir por esto, ya lo voy a dejar. Ahorita voy. Por aquí creo que esta. Están selladas, las voy a ver por allá. Luego me dicen que dejo ahí las cositas. ¿Qué es esto? Ahí miren qué bonito es que para poner una velita. La voy a envolver aquí para que no se me quiebre, miren. Para que no se quiebre. Ahí lleva algo adentro, la tapa quebrada, pero... Allá la quitamos, esta es una vela. También me la voy a llevar. Aquí en este embarque. Vamos a ver qué más va a estar acá. Era una bolsa que estaba ahí escondida. Miren. Este chocolate gigante. Este... Bueno, vamos a echar, ¿verdad? Luego dicen, guébatelo. Pero ya lo vemos, a ver qué tal. Aquí no podemos ver mucho. Bueno. Vamos. Vamos. Bueno, pues vamos del otro lado. Ya le cierro ahí. Voy a ver de acá, de este lado, miren. Miren qué montón de caja hay acá. Es que hay un montón de caja. Esa velosa está de escondida acá. Acá está de escondida, miren. Estas cosas sí suenan. Voy a ver de este lado. Ya de este lado. Y nos damos aquí. Miren qué montón de caja. Es solo esa bolsa era la que había. Solo esa bolsa. Ahora ya le voy a cerrar y nos vamos. En este. En este. Este es una tienda de zapatos. No sale. Nunca tira. Vámonos. Voy a cerrar. Vámonos con esto, mi gente. Bueno, mi gente, miren. Parece que fue el día de las fundas o las cameras. Esta vez no las rompieron porque otras veces las rompen. Esta vez no, mi gente. Y miren, todo nuevo. Este, aquí hay dos fundas grises. Aquí hay dos de estas que tienen el zíper. Miren, hay dos. Vean. Y blanquitas. Me encanta el color blanco porque a esa se les puede echar cloro. Se puede lavar y. Pues, ¿verdad? Con cloro. Miren, aquí hay otra. Una. Dos. Tres. Cuatro. Miren. Y aquí hay como tres. Vean. Miren, aquí hay tres. Tres fundas. Miren. Tres. Aquí hay un cubrecama. Miren, nuevecito. Aquí hay un juego también. Juego de cubre. De sábanas. Aquí viene todo el juego. Viene como con cuatro fundas. No sé si se las metieron así como aquí a la fuerza porque ni le cabe a esto. Hay como cuatro fundas. Pero está todo el juego completo. Y no lo rompieron. Qué bueno. Aquí, miren. Aquí están estas también. Estas fundas. Como que puras fundas, ¿verdad? Este, miren. Hay tres. Sí, hay tres. Estas son de las almohadas grandes. Miren. Una. Dos. Tres. No. Cuatro. Hay cuatro. Miren. Cuatro. Hay cuatro. Y qué bonitas están. Y el color. Y miren. Por aquí. Me encantó. Este, miren. Tenía el precio de treinta. Lo único que como que adentro tiene poquita agua. Como que lo usaron o lo probaron. No sé. Y por eso lo tiraron, ¿verdad? Por el agua que tiene. Y saben que están necesitando uno de ese. Porque ese es para hervir el agua. Y así usted si hace una sopa o un café. Y ahí herve el agua. Y ya se le echa el agua hirviendo, ¿verdad? Miren este otro. Pero este. Para el aroma. Para poner este. Lo que no tiene es el cable. El cable no lo tiene. Y por aquí unos audífonos. Los voy a mostrar. Miren. Aquí están estos audífonos. Esta telita es como para amarrarse el cabello. Y vean esta. Esta, miren. Nuevecita. Viene toda completa. Y miren qué pesada. Hasta pesa esta. Wow. Miren. Este es para los músculos. Así como se ve. Así es. Miren. Y está todo. Con todas las piezas completas. Y el precio no lo alcancé a ver. Pero. Este. Se ve. Ahí dice que antes. Valía como 75. Miren. Esta muy, muy buena. Por aquí. Por aquí también. Ahí disculpen el ruido. Disculpen el ruido. Que como estoy afuera. Y pues andan los niños. ¿Verdad? Está por ahí jugando. Este. Miren. Otro juego también completo. Vean. Todo. Miren. Completito. Completo. Vean. Y pues. Ahí también. Con su precio. Y todo eso. Aquí hay más. Este es también. Este es como un mantel. De mesa. Miren. Aquí hay otro. Para cubrir el colchón. Vean. Este para un bebé. Tiene el precio ahí. Esta. Está bonita. Como tipo así. Bordado. Para un bebé. Por acá. También este juguetito. Miren. Esta lámpara. Esta es para cuando vaya yo en la noche. Este. Por aquí. Está otro cable. Miren. Otro cargador. Que también esto. Oh no. Este no sirve. Miren. A ese le cortaron la punta. Bueno. Este no sirve. Verdad. Aquí. También. Miren. Por aquí. También hay fundas. Miren. Aquí hay fundas. Y. Este. Que vieron. Que me encontré. Este. Verdad. Que le falta la letra. Pues. A la letra L. Le falta por aquí. Pero esa. La podemos encontrar. Esa la puedo. En el Walmart. Creo. La letra. Se la puedo comprar. Y poner. Y ya listo. Y el tapete. Miren el tapete. Le voy a mostrar el tapete. Este. Es por este pedacito aquí. Miren. Aquí esto. Eso ahí. Pero está bonito. Verdad. Si se puede. Así sirve. Para limpiarse los pies. Mi gente. Y eso es. Todo. Todo. Lo que les quería mostrar. Gracias. Por ese apoyo inmenso. Mi gente. Hermosa. Gracias. Gracias. Y si no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. Que me regales un like. Y que te quedes. Verdad. Gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Mi gente. Chao. Chao. Bye. 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 Bye.